¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenida, bienvenido, bienvenida a Sin Filtro. Te saluda Gennaro Lozano. El mundo está viviendo actualmente un nuevo conflicto militar, la llamada invasión de Rusia al territorio ucraniano por parte del presidente Vladimir Putin. Invasión que ha sido condenada por la Asamblea General de Naciones Unidas, invasión que ha sido condenada también por la diplomacia mexicana y por la diplomacia de prácticamente casi todo el mundo con algunas excepciones. ¿Qué quiere Vladimir Putin hacer ahora después de esta operación militar? Tiene una razón. Putin alega que se siente amenazada la seguridad de Rusia por todas las bases militares de la OTAN y por la intención de Ucrania de adherirse a este organismo de seguridad estratégica o de seguridad colectiva. ¿Qué quiere Estados Unidos? ¿Cómo se puede desescalar este conflicto? ¿Qué está pasando también con las millones de personas que ya han salido de Ucrania en busca de refugio a países vecinos? Quédate con nosotros. El conflicto en Ucrania es el tema de esta noche y empieza la discusión. El conflicto en Ucrania es el tema de esta noche y para ello dividimos los bloques de la siguiente manera, bloque uno, origen del conflicto Rusia-Ucrania. Antecedentes de este conflicto, cómo llegamos a la invasión en Ucrania, negociaciones fallidas, qué pedía Rusia. Los hechos en ya poco más de una semana de guerra, son prácticamente ya 12 días para este domingo. Bloque dos, el papel de la comunidad internacional, el papel de Naciones Unidas, la OTAN y la Unión Europea. Las sanciones para Rusia son o no la mejor estrategia, la posición de México en este conflicto. Y bloque tres y último de la noche, consecuencias. Crisis humanitaria, personas desplazadas, personas refugiadas, cambios en el balance de poder y conclusiones. Y para iniciar la discusión me da mucho gusto saludar a la distancia a Jenny Rodea. Ella es egresada de Relaciones Internacionales de la UNAM, feminista y simpatizante de Morena. ¿Cómo estás, Jenny? Buenas noches. ¿Qué tal, Genaro? Un gusto acompañarte en esta noche de domingo tan bonita y pues con colegas de Relaciones Internacionales hablando de este tema tan importante que nos compete, aunque sea un tema pues internacional, pero es importante ver que de qué manera nos va a afectar a nosotros como mexicanos. Gracias, Genaro. Bienvenida, Jenny. Saludo a Emilio Cruz, estudiante de Relaciones Internacionales en la Ibero, integrante del programa de Radio Bitácora de Derechos Humanos de la Ibero. ¿Cómo estás, Emilio? Buenas noches. Muy buen día, Genaro. Un gusto a todos, a todas. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Sofía Zamorano, tesista de Relaciones Internacionales en el Colegio de México. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Genaro? Buenas noches. Muy bien. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Y Miguel Puente, tesista de Relaciones Internacionales en el TAM y analista en materia de seguridad. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, ¿qué tal, Genaro? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio. Gracias a ti. A ver, ¿por qué no empezamos explicándole un poco a quien nos está viendo? No todas las personas que siguen este auditorio evidentemente son internacionalistas. Ya lo decía Jenny, es un tema global el que ocupa la mesa esta noche porque prácticamente está en el interés del mundo. Lo que está ocurriendo ya en Ucrania ha concentrado la atención prácticamente de todos los países, incluida esta reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad, de reunión de emergencia y luego una extraordinaria de la Asamblea General de Naciones Unidas. También el mundo está discutiendo esto. ¿Por qué no empezamos contigo con tu opinión sobre cuáles son estos antecedentes del conflicto? ¿Por qué llegamos a lo que el mundo ha calificado como una invasión? Los rusos califican como una operación militar para desnazificar, como ellos han llamado, a Ucrania. Bien, pues iniciamos. Ahora el conflicto se ha ido escalando, se ha venido acalentando, ¿no? Como dicen por ahí los ánimos. Y resulta que este conflicto es algo que viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Lo que sucede es que muchas veces no conocemos los antecedentes históricos y queremos aventarnoslo en una noche, en una semana, y la verdad es que es un mundo de información realmente, ¿no? ¿Qué es lo que sucede puntualmente? Que por ahí del 2013 inician una serie de protestas en Ucrania y de movilizaciones porque no se encontraban totalmente conformes con el gobierno que estaban teniendo los ucranianos, ¿no? Entonces, uno de los años claves que son más importantes para entender esos antecedentes es el 2014. Comienza una serie de movilizaciones, como ya lo comentaba, y Crimea se incorpora a Rusia tras un referéndum que mucha gente llamó que fue como medio ilegítimo, medio ilegal, se dio en una serie de tiempos muy cortos. Entonces, ahí hay una serie de inconsistencias. Después, los prorrusos en las ciudades del este comienzan a tener también ciertas actividades que se llaman como ciudades independientes, dos ciudades rebeldes del área del Donbass, ¿no? Y piden integrarse, solicitan de manera informal una anexión hacia Rusia. Después, se gana la presidencia Petro Porosuto, que aposta por la integración, ¿no?, de Europa y por llevar la paz. Es una de las cuestiones que empiezan a decir. Después, hay un, se derriba un avión, ¿no?, de la línea de Malaysia. Malaysia, sí. Y después, en el año 2015, inicia un acuerdo, que es el llamado Acuerdo de Minsk, del que también se estuvo hablando bastante. ¿Por qué? Porque este acuerdo, luego, precisamente, lo desconoció, ¿no?, Vladimir Putin, al reconocer como independientes a estas dos ciudades del área del Donbass. Entonces, esta es una de las cuestiones claves donde se empiezan a calentar las aguas. Después, posteriormente, también, en el mismo año 2015, hay un bloqueo comercial por parte de Crimea. Y inician esta serie de desacuerdos. También escuchamos un pronunciamiento de Joe Biden, ¿no?, y empiezan a ver esta serie de conflictos. Pero es a partir del 2013, básicamente. Y ahorita, como se han ido calentando las aguas, y ya más adelante seguramente lo comentarán mis colegas. Pero, básicamente, si a mí me preguntas, pues también es un momento clave ahorita, porque justo este año se cumplen 100 años de la creación de la URSS. Entonces, estamos viviendo como una época muy clave, en lo cual vale la pena preguntarnos por qué se está dando justamente en este momento. También se hablaba acerca de que dejaron pasar los juegos de invierno, ¿no?, pero en realidad es algo que ya se venía planeando, que ya se venía viendo desde hace tiempo, que iba a estallar. Y me parece que es importante también no dejar escapar el dato de los intereses que hay de fondo, ¿no?, a nivel geopolítico por estas zonas. Pero, básicamente, es esto, ¿no? Hay una llamada revolución de la dignidad, que es en el año 2013, cuando te digo que inician esta serie de conflictos. Entonces, básicamente, esos han sido los desacuerdos que han venido teniendo, aunado a que, por ejemplo, en Ucrania hay una cantidad de personas, de población que se identifican como tal, como europeos, con la zona de la Unión Europea y esta población. Y hay otro porcentaje que ha mostrado mayor simpatía por anexarse, precisamente regresar a ser parte de Rusia, ¿no? Entonces, internamente, ha habido una serie de desacuerdos y de luchas y de revolución. También hubo una llamada revolución naranja, la revolución de colores en toda esa zona. Entonces, ha sido una serie de conflictos que se han venido dando para que ahorita, digamos, que haya explotado con esta invasión que mucha gente veía poco probable y, sin embargo, pues la gente... Sí. Pues Jenny nos da un panorama bastante amplio de los antecedentes de este conflicto. Emilio, no sé si hay algo que quieras agregar, pero dentro de este conflicto, Jenny menciona esta idea, o dentro de todo el recorrido que hace ella por la historia, por, digamos, los acontecimientos globales, el desmoronamiento de la Unión Soviética, ¿no? Digamos que gran parte de lo que nos tiene hoy donde estamos es que Putin, en varias ocasiones, ha dicho que para él la mayor catástrofe de la historia ha sido justo eso, ¿no? El desmembramiento de ese poderío que antes tenía la Unión Soviética, con estas 15 repúblicas, digamos, que se formaron de manera independiente, una de ellas Ucrania, y hoy un poco dentro de estas ambiciones de lo que quiere Rusia, precisamente, y este presidente, es tal vez eso, ¿no? Recuperar ese esplendor. Exactamente, General. Después de la Segunda Guerra Mundial, nace esta pregunta de qué había que hacer con la Unión Soviética, ¿no? Históricamente, Rusia tiene una percepción de inseguridad respecto a sus fronteras, por su extensión y su contacto con Occidente, es muy evidente, y pues se debe entender, ¿no? El razonamiento ruso, y vaya la lógica de por qué lanzan esta guerra en contra de Ucrania, esta invasión, no del todo es una parte, para explicarlo, pero pues sí, desde la desintegración de la Unión Soviética se debe destacar que en 1991 las potencias occidentales se comprometieron a no expandir la influencia de la OTAN hacia el este de Europa, ¿no? Que muchos analistas han argumentado que es una de las raíces del conflicto de expansión de la OTAN, y eso pues también lo ha argumentado Putin en sus diversos discursos, e incluso diversos autores como Noam Chomsky han señalado que no existe una justificación para la existencia y la expansión de la OTAN tras la desaparición de la Unión Soviética, ya que pues la razón fundacional de la OTAN es precisamente la contención de la Unión Soviética, el asegurar la seguridad de Estados Unidos y de sus aliados, ¿no? Es entendible también la lógica de seguridad que buscó la OTAN, que es asfixiar a Rusia. Sin embargo, este es solo una cara de la historia, porque también tenemos que ver a Ucrania, y sobre todo su geografía. Pues es un país dividido, es un país polarizado, hay un sector de la población prorruso, y se podría decir que hay otro sector pro-occidental, están los rusófonos, los ucranófonos, y bueno, pues a lo largo de su historia lo han gobernado una población prorrusa, una población pro-occidental, y bueno, pues actualmente Zelensky ha tomado esa posición. No se puede negar, vaya, de este lado que Ucrania ha sufrido un proceso de transición, y bueno, pues se puede identificar una tendencia pre-europea que se comienza a perfilar desde esta fecha. Se han firmado incluso acuerdos de asociación con la Unión Europea, y Moscú desde este momento comenzó a amenazar a Ucrania por sus acercamientos. De hecho, Víctor Yanukovych fue el que disolvió este primer acuerdo por las presiones rusas, ¿no? Particularmente por el gas y sus exportaciones. Esto ha provocado muchas revueltas. La de Maidán en 2014 y 2015 es muy importante, y aquí comienzan a nacer estos discursos de que Ucrania, pues es un gobierno neonazi por parte de Putin y también, pues, con otros adjetivos, ¿no? Definitivamente es importante tomarlo en cuenta para entender la coyuntura actual. De acuerdo. ¿Cómo lo ves tú, Sofía, después de haber escuchado a los colegas? En el momento en el que estamos hoy en día y con estos hechos ya de prácticamente ya casi 10, 12 días, perdón, de guerra este domingo, que por cierto, todavía también como si es una guerra, si es una ocupación, si es una invasión, si es una ofensiva, digamos que en el derecho internacional tampoco hay como, por lo menos desde Naciones Unidas, ser visto como una ofensiva militar y como una invasión, ¿no? Los rusos lo ven como la defensa de las poblaciones rusas que viven en Ucrania, como el recuperar territorios y demás. ¿Cómo lo ves? Sí, me parece bastante interesante. Creo que justamente esta falta de consenso en la utilización de un término específico desde el derecho internacional, en los medios y demás, justamente responde al hecho de que Putin fue bastante cuidadoso en, pues, en el lenguaje que utilizó cuando hizo su conferencia de prensa, porque justamente no dijo que iniciaba una guerra, no dijo ni siquiera la palabra invasión, ¿no? Esto vino después y justamente se refiere a esto como una operación militar especial para proteger a la población en Ucrania que ha sido víctima, entre comillas, ¿no? De un genocidio. Entre comillas porque, bueno, especificar o demostrar que realmente suceden genocidios es bastante difícil. Creo que todos los antecedentes que han mencionado mis compañeros presentes han sido bastante acertados. Creo que cabe subrayar que esta crisis no viene de estos últimos años, ¿no? Sino justamente, como mencionaba mi compañero Emilio, Ucrania, desde la disolución de la Unión Soviética, al igual que las exrepúblicas socialistas, han estado en un delicado balance entre Occidente y Rusia, ¿no? Por un lado tienen que Rusia es su socio comercial más grande, más fuerte, que no solo le da créditos cuando lo necesita, sino que le da precios preferenciales al gas, lo cual es muy importante en la región, dado el desabasto de energía. Por otro lado tienen este querer, digamos, de adherirse a ciertos estándares internacionales de derechos humanos, de transparencia, de democracia, que les ha sido un poco imposible balancear estas dos porque, pues si no se le enojará uno, se ganan pues una invasión del otro, ¿no? O amenazas, por lo menos, como ha pasado con Ucrania, pero también con otras repúblicas. Finalmente, Miguel, y te pido, por favor, porque ya estamos con el tiempo encima, ¿con qué te quedas de todo lo que hemos escuchado hasta ahora de tus colegas, de estos antecedentes, de los hechos a una semana, de lo que quería Rusia, digamos, y las negociaciones que, por cierto, también en estos días entablaron ya los gobiernos de Rusia y de Ucrania, por lo menos supuestamente para permitir un corredor humanitario, pero que con un alto al fuego temporal que no se respetó? Bueno, primeramente, en cuanto al establecimiento de corredores humanitarios, creo que es un avance porque hasta este momento internacionalmente no contaba con las garantías que una guerra generalmente tiene, que una guerra entre Estados generalmente tiene, es decir, la participación de la Cruz Roja Internacional, la repatriación de prisioneros de guerra, digamos, el trato no se había regido bajo la Convención de Ginebra hasta este punto. Es un avance porque dentro del marco de lo que es una guerra que es catastrófico, por lo menos existen ciertas garantías para defender, para asegurar el bienestar de los civiles que se encuentran atrapados en Ucrania. Por una parte está esto. Ahora, en cuanto a la semana que llevamos de guerra, vemos al ejército ruso avanzando menos de lo que se esperaba. Se esperaba que tomara Kiev en dos o tres días. A la fecha no lo han logrado. Se están dando varias batallas en los alrededores de Kharkiv y de Kiev. Y hasta este momento se ha quedado atrás, digamos, el ejército ruso en cuanto a lo que se esperaba, debido a que hay una fuerte resistencia de los ucranianos en forma de ejército y guerra de guerrillas. Bien. Se nos fue el tiempo este bloque. Vuela el tiempo, evidentemente. No hemos acabado, por supuesto, de tocar todos los puntos. Regreso contigo, Miguel, al siguiente bloque. Vamos a una pausa y volvemos después de esto. Estamos discutiendo esta noche sobre la operación militar rusa en Ucrania y el conflicto global que esto ha generado. No te vayas. Estamos de regreso en la mesa de Sin Filtro. Ya platicábamos en el primer bloque sobre el origen del conflicto entre Rusia y Ucrania y en qué momento estamos de estos 12 días ya de invasión militar rusa. Mencionabas en el bloque anterior, Miguel, un poco ya el papel de la comunidad internacional, que es lo que nos ocupa en este segundo bloque. Por un lado, el hecho de que algunos líderes como Manuel Macron trataban hasta el último momento de que el presidente de Estados Unidos y el presidente ruso tuvieran una cumbre bilateral, que no ocurrió. Luego está el papel que ha tenido Naciones Unidas, la postura que ha tenido México y demás. ¿Cómo ves a la comunidad internacional frente a esto? ¿Por qué es tan difícil detener las ambiciones militares de Vladimir Putin? La comunidad internacional ha sido bastante congruente, como tú mencionabas al principio. Ha habido casi generalizadamente una condena a lo que ha hecho Rusia. Bueno, en las Naciones Unidas incluso se están dando intentos de ver legalmente cómo se puede saltar el veto de Rusia en el Consejo de Seguridad para lograr una condena unánime, una llamada a la acción internacional, es decir, desde el ámbito diplomático de Naciones Unidas, esto es lo que se ha hecho. La OTAN, por otra parte, está en alerta máxima, obviamente después de las declaraciones que ha hecho Putin, que ellos mismos subieron el nivel de alerta nuclear. Mucha gente tomó esto como que estábamos al borde de una guerra nuclear. No es así, es decir, es un nivel de alerta, no significa que vayan a un día sorpresivamente hacer esto. Sin embargo, se movieron efectivos a las naciones de la OTAN, que están cercanas a la frontera ucraniana, a los estados del Báltico, a Rumania y a Polonia, sobre todo, efectivos y armamento europeo y estadounidense, que ha estado supliendo al ejército ucraniano en realidad. Muchas de las victorias que ha tenido el ejército ucraniano ha sido debido al traspaso de tecnología y de armamento de la OTAN a su propio ejército, que ha logrado de alguna manera elevar el terreno de juego hacia uno más paritario y, por supuesto, asimétrico. El ejército ruso supera en gran número al ucraniano. Sin embargo, ha durado más de lo que se esperaba la defensa, debido justamente a la provisión de armas de Occidente al ejército ucraniano, sin un involucramiento directo de los ejércitos. De nuevo, esto es algo que la OTAN no quiere en el fondo, no quiere incluir a Ucrania dentro de la OTAN, porque precisamente, igual que a Vladimir Putin, les conviene que haya una especie de colchón, una barrera entre ellos y Rusia, neutralas a cierto punto. De hecho, se habló mucho de que se transformara Ucrania en nuevo Finlandia, que Finlandia no está en la OTAN, es vecino de Rusia y justamente se dejó de esta manera para que hubiera un colchón. Y bueno, por otra parte, la Unión Europea se ve directamente amenazada porque está en sus fronteras el conflicto en Ucrania. Se ha visto más unida que nunca, creo yo. Es una respuesta absolutamente condenatoria. Incluso Alemania, que históricamente había gastado menos del 2% del PIB en armamento, ha logrado cumplir esta meta. Y pues, debido a que se había amenazada en una manera que no se había visto desde el fin de la Guerra Fría. De acuerdo. A ver, y luego también está el tema de la respuesta de la comunidad internacional, Sofía, que la comunidad ha respondido con sanciones, ¿no? Sanciones para Rusia, para tratar de... Mira, el presidente Biden dirigió un discurso esta semana al público, a la ciudadanía de esta audiencia diciendo, no, 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 las sanciones no eran para disuadir a Rusia porque sabemos que son imposibles. Y de hecho, en la historia, digamos, de la diplomacia multilateral, las sanciones han servido poco, ¿no? Han servido poco para contener las ambiciones nucleares de Irán, para contenerlas de Corea del Norte, para sancionar a regímenes como el de Slobodan Milosevic en los 90, que pues estaba llevando ahí una limpieza étnica también. Pero en el caso de Rusia hay sanciones. Esa ha sido la respuesta, ¿no? ¿Cómo las ves? ¿Y han sido realmente duras, efectivas? ¿Qué tan duras y qué tan efectivas han sido? Yo creo que dependen mucho del sector al que se aplican. Sin embargo, Rusia desde 2014, desde que el exocrimea se ha estado preparando internamente para mitigar los efectos que tendrían estas sanciones, Biden había dicho que los efectos iban a ser tan devastadores para la población rusa que a Putin no le iba a quedar de otra opción más que retirarse. Sin embargo, esto yo no lo creo así porque desde 2014 se ha estado preparando internamente, ¿no? Por ejemplo, en 2014 Rusia prohibió la importación de algunos productos como lácteos, pescados, frutas y verduras de Estados Unidos y la Unión Europea, lo que hizo y lo que obligó al sector agropecuario y al sector agrícola a redoblar su producción y a redoblar también la eficiencia en la que era la distribución. También, por ejemplo, Rusia llevó a cabo el equivalente al SWIFT internamente, que aunque no ha tenido tanto impacto internacional, pues sí mitiga cualquier tipo de consecuencias que tuviera si Estados Unidos lo retirara de pues el SWIFT también. ¿Qué otras sanciones han tenido? Por ejemplo, tienen de Reino Unido y también de la Unión Europea. ¿Qué tan eficaces serán? Pues serán más bien, como dije ya, en función del sector al que se apliquen, porque estas sanciones se han aplicado antes desde Barack Obama y con el expresidente Trump también. Entonces, pues no, no serán suficientes en mi opinión. Creo que más bien hay que tomar en cuenta que el gobierno de Rusia ya preveía esto. La ocupación de 2014 ya le había costado no solo la opinión popular global, sino también internamente. Un poco no sé qué tanto le importe, pero sí se ha preparado y un poco sí es para poder mitigar las consecuencias de las sanciones económicas. Bien. Coincides con esta lectura, Emilio, el tema de las sanciones. Y si quieres, una vez también empezamos ya con la oposición de México, ¿no? México, mucha gente de la oposición política en México decía, es que la postura de México es ambigua, no han dicho realmente una condena enérgica. Después el canciller la reafirmó ya como una condena. Pero ¿cómo lo ves el tema de la postura de México y lo de las sanciones? Bueno, con respecto a las sanciones, solo diría, que yo creo que lo explicó muy bien Sofía, que la principal ambición de las sanciones y la efectividad que se ha visto es en tratar de evitar que escale el conflicto, ¿no? Yo creo que de todas las opciones que tenía Occidente y en particular Estados Unidos, esta era la única que quizás podía evitar, no disuadir a Rusia porque era evidente que esto iba a suceder, pero sí quizás que no escalar el conflicto ya que eso pues no le iba a convenir a nadie y definitivamente han mostrado unidad por parte de la Unión Europea o de la Comunidad Occidental en general. Con respecto a la posición de México, a mí me parece que es una posición determinante, ha actuado conforme a su política exterior. Por ahí he escuchado algunas personas que dicen que hemos sido muy tibios en este escenario porque no hemos impuesto sanciones en contra de Rusia, pero me parece que ese es un análisis quizás incompleto. México no se equivoca al no imponer sanciones económicas porque México nunca ha impuesto sanciones económicas unilaterales a ningún país, ¿no? Y aunque sean muchos los países con sanciones económicas hacia Rusia, eso no es sinónimo de multilateralismo, ¿no? El unilateralismo y el multilateralismo se determina por la base legal de cómo lo hace un país y México siempre lo ha respetado. Y también diría que pues México ha estado en la defensa de los principios y nos hemos posicionado bien ante ello. Como mencionaste, Genaro, el canciller públicamente condenó la invasión. Estuvimos, votamos a favor de acuerdo a la resolución de la Asamblea General, también el Consejo de Seguridad. Y yo me pregunto, si sancionáramos a Rusia, ¿cómo le haríamos, no? Hemos ido tan profundo, ¿cómo sancionaríamos a Rusia? Por eso yo creo que es la posición adecuada. Claro. ¿Cómo lo ves tú, Jenny, la postura de México y el tema también de las sanciones? Pues mucho que decías al respecto. La verdad es que, por ejemplo, una de las cuestiones que creo que la gente también a veces no contemplamos es la parte de cómo nos puede afectar a nosotros como mexicanos, ¿no? Realmente basta ver la historia de México para darnos cuenta que históricamente, valga la redundancia, se ha posicionado como de manera neutral ante los conflictos, ¿no? Sí hay un pronunciamiento, pero como ya lo decían mis colegas, está pegado a sus principios de política exterior, de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución política, la solución pacífica de controversias, la proscripción de amenazas, ¿no? El uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad pública de los estados, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues creo que ha sido bastante congruente. ¿A qué me refiero con las consecuencias que podría traer, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la materia prima, ¿no? Y lo que recibimos aquí en el país de algunos tipos de recursos, pues ahí es donde puede empezar a haber algunas afectaciones, ¿no? Entonces, esos pronunciamientos que ha habido por parte del gobierno de que no nos afecta de ninguna manera el conflicto que está habiendo, pues también me parece que es invisibilizar toda esta parte, ¿no? De los recursos y de la materia prima que sí nos puede afectar como mexicanos. Otra de las cosas que quería decir, y es que a mí me llamó mucho la atención cuando se volvió tendencia, ¿no? De pronto, este, de una tercera guerra mundial y qué era lo que podía suceder y empezaba a entrar el pánico entre las personas. Una de las razones por las cuales se fundó Naciones Unidas fue precisamente para tratar de evitar un conflicto de esta escalada, ¿no? De una tercera guerra mundial. Y mucha gente dice, bueno, y se fundó por eso. Entonces, ¿qué están haciendo, no? Mucha gente no sabe, o como yo lo decía al inicio, no somos internacionalistas todos, ¿cómo funciona Naciones Unidas, no? ¿Cuál es el alcance que tienen? Y es que pueden emitir recomendaciones como lo es uno de sus órganos que es la Asamblea, ¿no? Pero el mayor órgano que tiene mayor influencia es el ya llamado Consejo de Seguridad, que como ya nos mencionaban, pues existe este problema de que uno de los cinco integrantes tiene este poder de veto, ¿no? Entonces ahí es cuando se enfrentan a ciertos conflictos. Yo creo que México, y sobre todo el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se ha expresado y se ha pronunciado de una forma correcta, pero no hay que dejar de lado que como mexicanos sí puede haber afectaciones. De acuerdo. Si quieren, usemos estos. Quedan dos minutos, esto lo queda un poquito menos de dos minutos, pero ¿por qué no? Me quedo contigo porque me enseñaste ya en el tema de las afectaciones para México. ¿Cuáles ves? Bueno, principalmente veo yo esa parte, que te decía como en la cuestión de los recursos, que puede empezar esta alza de los precios, ¿no? En el acero, en el fierro, en el hierro, perdón. Entonces creo que esa es una de las mayores consecuencias que podemos empezar a ver. Y otros pronunciamientos que estuvo habiendo a lo largo de la semana, no hay buenos y malos, ¿no? En este conflicto. Creo que hay que observarlo todo de una forma un tanto objetiva y visualizar el panorama completo, porque muchas veces nos dejamos guiar por algunos medios que pueden ser un tanto tendenciosos. Mucha gente también nos decía, este tipo de conflicto se da mucho para crear héroes y villanos, ¿no? Y no se trata de eso, se trata de analizar el panorama completo, que sí hay una parte que sale mayor afectada, que son los civiles. Desgraciadamente este tipo de conflictos no es la primera vez, y desde mi perspectiva internacionalista lo tengo que decir, no creo que sea la última. Es lamentable todas las pérdidas que hay, pero dentro de las relaciones internacionales entendemos que hay algo llamado, que nosotros llamamos en una de las teorías que es el realismo político, ¿no? En la real política y que vemos que realmente es más probable que vuelva a pasar, porque hay personajes que se llenan de este poder y quieren ser recordados por siempre, ¿no? Bien, déjame hacer una pausa para que vayamos al tercer bloque de la noche, donde vamos a hablar sobre las consecuencias del conflicto, específicamente la crisis humanitaria que ya se está dando por todas las personas que están saliendo de Ucrania buscando refugio en países vecinos. Volvemos después de la pausa con este tema, no te vayas, esto es Infiltro. Estamos de regreso en la mesa de Infiltro para el tercer bloque de la noche en el que vamos a hablar sobre, ya lo de entrada, las consecuencias de este conflicto. Y dentro de las consecuencias de este conflicto, Sofía, está lo que ya vimos a lo largo de la semana. Yo recuerdo el martes en Hora 21 en el noticiero, reportaban los corresponsales de Noticias Televisa en la zona, ya medio millón de personas que habían salido de Ucrania hacia los países, principalmente a Rumania y a Polonia. Hacia el final de la semana, el New York Times hablaba ya de dos millones de personas, ¿no? Una de las mayores crisis de personas desplazadas que hemos visto en tiempos recientes. ¿Qué hacer con este tema? México y Francia estaban buscando una resolución del Consejo de Seguridad para atender este problema. Sí, justamente, qué bueno que lo mencionas, porque este jueves la CNUR reportó que ese número ya ascendió a un millón de migrantes en los países vecinos y otro millón desplazados internamente. Entonces, he estado leyendo este análisis que hicieron sobre que de seguir el conflicto así estiman un número total de cuatro millones de migrantes y de desplazados. De ser así, sería el disparador más grande de crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial, cuando cayó Yugoslavia y hubo en los noventas una crisis migratoria muy importante. Sin embargo, pues no sobrepasaría la crisis migratoria también derivada del conflicto en Siria, que lleva más de seis millones de migrantes hasta la fecha de 2012. Esto, pues, ejercería muchísima presión en la Unión Europea, que de hecho, justamente el primer ministro de Hungría ya criticó a la Unión Europea por no financiar los costos en las fronteras de lo que implica este movimiento migratorio tan grande y tan vasto. Creo que para Naciones Unidas la presión sería un poco menor, sobre todo porque es un organismo con un enfoque mucho más global y porque justamente los países vecinos son y piden a la Unión Europea de manera más explícita y de manera más directa que se hagan responsable o que se hagan cargo de los costos financieros que implican este movimiento, instintamente el gobierno que esté en turno en los distintos países vecinos. Polonia, por ejemplo, ha recibido medio millón de migrantes tan solo en estos últimos días, lo cual es impresionante considerando el tamaño de Polonia y también considerando las legislaciones migratorias de Polonia, que tampoco están tan bien reveladas y que justamente están pidiendo a la Unión Europea mayor apoyo en este sentido. Bien, ¿cómo lo ves tú, Miguel? El tema también de esta crisis humanitaria que se está dando. Ya lo mencionaba también en el bloque anterior, Jenny, me parece, el tema de cambios en el balance de poder, que es un poco también en esta reconfiguración que hay en el sistema internacional, que no termina todavía de cuajar, al menos desde la desaparición de la Unión Soviética, en donde pasamos de un mundo bipolar en la Guerra Fría, a de repente pues un tiempo de simplemente el mundo unipolar donde Estados Unidos era la superpotencia y hoy en día parece que ya se está conformando algo distinto. ¿Cómo lo ves, Miguel? Bueno, obviamente en el tema de los desplazados, refugiados y los migrantes existe una comparación inevitable entre la situación de los refugiados de Afganistán, de Siria y el trato con el que ha tenido Europa con ellos en comparación con el de Ucrania. Se habla de racismo, de exclusión por el trato preferencial que se le ha dado a los migrantes de Ucrania en Europa, que se les ha recibido con los brazos abiertos, con, digamos, nostalgia de la Segunda Guerra Mundial, de ser países que tienen los brazos abiertos. Sin embargo, la reacción de los países a las crisis migratorias en el Medio Oriente ha sido mucho, mucho, muy diferente. En cuanto al cambio del balance del poder, a partir de la semana pasada vivimos en un mundo diferente. Quiero hacer énfasis en esto porque a pesar de que las circunstancias de una invasión rusa en, ya se habían dado anteriormente, en Georgia, en la guerra de Georgia en 2008 y con el mismo Crimea en 2014, han sido circunstancias muy parecidas. Rusia vuelve a tomar el escenario mundial como segunda potencia. El conflicto económico de Estados Unidos con China pasa en segundo plano en realidad. A lo que nos dirigimos ahora en materia de balance de poder ha sido, como ya apuntaba mi compañera, un regreso del poder duro, de la política realista. Es decir, que vamos a ver una militarización del mundo en ambos sentidos. De alguna manera habíamos estado transitando desde el 91. Un autor muy famoso le llamó al final de la Guerra Fría el fin de la historia y, digamos, de una manera u otra estábamos operando bajo este supuesto, cosa que nos cae como balde de agua fría en la cara la semana pasada, cuando la mayoría de la gente no se lo esperaba venir. Hasta una semana antes de que Putin invadió Ucrania en los diplomáticos, es decir, gente que tiene acceso a información de primera fuente, no sabían si iba a suceder un ataque a Ucrania. Lo que Putin, bueno, pretende reconstruir la esfera de la Unión Soviética, principalmente por caprichos internos de él mismo, que hay que recordar que de unos años a la fecha Rusia se ha vuelto un estado unipersonalista. Es decir, ha sido un estado autoritario, pero no hay, o sea, cada vez se ha concentrado mayor poder en la figura de Vladimir Putin. A lo que conlleva esto es que la popularidad de Vladimir Putin viene en buena medida de la nostalgia que tiene el pueblo ruso por la Unión Soviética y el reconstruir esta esfera de influencia alrededor de Rusia busca de alguna manera recrear la Unión Soviética, la oposición a Occidente y crear un enemigo donde es un, digamos, obviamente la OTAN es un rival geopolítico para Rusia y sus allegados y ante esto quiere revivir en el imaginario colectivo la figura de un Occidente enemigo debido al cual vienen todos los problemas de desigualdad, de corrupción absoluta, de pobreza que existen en Rusia para fortalecer la figura misma de Vladimir Putin. Y obviamente el Occidente ha revivido creando una Europa y un Estados Unidos que después de la presidencia de Donald Trump dejaron una relación muy dañada entre Occidente, definitivamente Rusia y los actos de Vladimir Putin de la semana pasada han vuelto a restaurar esta relación entre Europa y Estados Unidos como un Occidente completo geopolíticamente. ¿Coincides con esta lectura, Jenny, como consecuencia, digamos, de todo este conflicto y ese cano de balance de poder? Sí, coincido bastante en varios puntos. Es bastante interesante porque entramos en un nuevo modelo de, como decíamos anteriormente, aunque no esté declarado como tal, como una guerra, pero si lo llamáramos como tal, en esta nueva era se habla de las guerras híbridas, ¿no? Y cómo entran otros elementos importantes en juego y en este caso uno de los elementos que también me parece van a resultar fundamentales y han resultado ya ser los medios digitales, ¿no? Ha habido también ya las llamadas de guerras cibernéticas, de repente con los hackeos y toda esta parte. Y todo esto entra y tiene que ver con las relaciones y los balances de poder, ¿no? Ya lo que sí no coincido a la mejor tanto es en la parte que dijo que pasa a segundo plano un poco la parte de Estados Unidos y de China y esta rivalidad que ha habido como potencias económicas. Y no coincido porque, aunque sí, sí lo dejamos quizá de lado un momento, no hay que perderlo de vista porque finalmente sabemos que Rusia sigue siendo íntimo y sigue teniendo ahí todo el respaldo del mundo. Entonces hay que seguir muy pendientes de esta situación porque ya han pasado cosas en estos últimos días, en estos últimos meses, que creíamos difíciles, ¿no? Que escalaran y a pesar de los pronunciamientos que ha habido por parte de Estados Unidos, me parece que sí es un tanto distinto porque no existía el arsenal nuclear que existe hoy en día en las naciones en las que existe y los puntos que hay. Pero escuchaba yo un análisis en el que comentaban, no es tanto el arsenal y los lugares estratégicos que tengan de bombardeos y decir, ah, mira, yo tengo con qué atacarte, sino que las naciones a veces también buscan el tener con qué decir que pueden defenderse, ¿no? Es bastante interesante toda esta parte y creo que nos podríamos aventar un programa completo en este sentido del balance de poder y cómo van cambiando en este sentido los escenarios, ¿no? Pero sí me parece que en la mayor parte de lo que menciona mi compañero sí coincido en la mayor parte. Muy bien. Y finalmente, Emilio, ¿cómo ves tú este cambio de poder? Digamos que también este cambio de balance de poder, digamos que eso tendría que tomar tiempo también, no es de un día para otro, pero sí hay una reconfiguración o por lo menos el sistema se ha estado moviendo desde, como mencionamos al principio, desde la caída de la Unión Soviética, ¿no? Desde prácticamente desde la década de los 90 en adelante, como que de repente vemos estos destellos de un mundo multipolar o un unipolar, en donde de repente incluso superpotencias democráticas como Estados Unidos también han violado el derecho internacional y llevado a cabo una invasión ilegal en el caso de Irak en 2003 y ahora está otra potencia nuclear, que es Rusia, pues también está violando el derecho internacional con esta invasión a Ucrania. Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo coincido, diría que el papel de Putin sí está tomando cierto protagonismo, aunque también introduciría el factor de las investigaciones de crímenes de guerra, ¿no? Que ya ha documentado Amnistía Internacional y el fiscal de la Corte Penal Internacional también ya emprendió una investigación. Esta imagen de que Putin es un, y era un tirano, era pues principalmente desde Estados Unidos. Quizás ya con las investigaciones y con la brutalidad con la cual ha emprendido la guerra a Rusia, haciendo ataques hacia objetivos civiles como hospitales, pues ya yo siento que la mayoría de la comunidad occidental está ganando esta parte de la guerra de los medios, ya lo mencionaba Jenny, la guerra mediática, que también es muy importante, que ya comparan a Putin como Gaddafi, Saddam Hussein, por emprender crímenes de guerra, que es muy importante mencionarlo. Y el papel de China también le daría valor. Vaya, se habla, como mencionabas, Genaro, de pues incluso que Rusia y China quieren cambiar el reparto de poder en el mundo, y es totalmente comprensible desde su óptica, porque consideran que los derechos humanos, la democracia, pues son relatos desde una óptica occidental. No hay un factor chino, no hay un factor ruso que se haya introducido con el orden mundial actual. Y pues también diría que la posición de China es muy interesante. Parece que los intereses geopolíticos de Rusia y China tienen muchas semejanzas, pero los económicos quizás difieren mucho. China, dudo mucho que vaya a cambiar a sus socios comerciales de Occidente por los socios rusos y bielorrusos, ¿no? Es algo que quizás no vería haciendo a China, y por eso ha adoptado una posición neutral, lo cual yo creo que es lo que quería Estados Unidos, y le está saliendo bien. Y también hablaría de las alteraciones que está produciendo la guerra. Nuestra generación realmente no le ha tocado vivir en otro orden internacional que no sea el occidental liberal. No hay un balance por parte de los intereses rusos, y eso es, pues, evidentemente por eso se está tan bien. Es uno de los diversos motivos por los cuales se emprendió esta invasión. Y claro, el mundo de desarrollo occidental exige reformas, pero no estoy seguro si Rusia las pueda concretar. Pues ahí está. Déjenme hacer una pausa. Volvemos para conclusiones finales en torno a este tema. No te vayas. Estamos de regreso ya para el bloque de conclusiones en torno al conflicto entre Rusia y Ucrania. Básicamente, la verdad es que, se los digo, grabamos el programa el viernes, entonces realmente no sabemos qué puede ocurrir de aquí al domingo que se permite el programa. De información de último momento hay un cable que indica que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, viajará hacia Polonia para, pues, darle aliento a las tropas de la OTAN. Mientras esto ocurre, Rusia está tratando de avanzar hacia Kiev, la capital ucraniana, así que estamos grabando viernes. Realmente no sabemos qué pueda pasar este fin de semana, pero les pediría a Jenny, a Emilio, a Sofía y a Miguel conclusiones prácticamente en un minuto y medio en torno a este conflicto. ¿Hacia dónde creen que vamos y si creen posible una salida diplomática? Empiezo contigo ahora, Sofía. Me parece que es muy pronto todavía para hablar de una resolución por la vía diplomática o por cualquier otra. Creo que más bien será cuestión de esperar y de ver cómo se desarrollan todos estos sucesos que han venido, no sé, desde 2014. También es importante entender que conforme vaya desarrollándose la situación, más actores irán involucrando y eso es lo normal perderse en un mundo de información, como decía Jenny. Entonces, creo que mi conclusión principal sería tomar todas las piezas de información que vayan saliendo en los próximos días con muchísimo cuidado y con muchísima crítica, sobre todo. Tener en cuenta que no existen ni buenos ni malos y que esta situación es sumamente compleja y sumamente polarizada y no tomar todo como viene y no creerle también a los títulos sensacionalistas, ¿no? Creo que esa es mi conclusión principal y pues tomar en cuenta que las principales víctimas de todo esto y quienes más serán los pueblos ucranianos y los pueblos ucranianos. Completamente de acuerdo. ¿Cómo lo ves tú, Emilio? ¿Conclusiones y hacia dónde crees que se dirija esto? Vaya, pues creo que hay muchos escenarios con los cuales esto puede concluir. A mí realmente el que más me preocupa es que aumenta la brutalidad de Rusia, ¿no? Vaya, Rusia tiene todos los elementos para acabar con Ucrania militarmente y el costo de eso es lo preocupante, sobre todo si toma más tiempo esta situación. Putin ya demostró en contra de la mayoría de los análisis que es capaz de invadir a gran escala y usar brutalidad, ¿no? Al costo que sea. Otra opción puede ser que el hartazgo interno de Rusia termine mermando, ¿no? La política. Ya ha habido insurgencias, hay más de 6.000 detenidos que ha documentado Amnistía Internacional y pues también el caso de Ucrania. A veces llegan a tener éxito estos movimientos cuando hay un agresor definido, que en este caso es Rusia, y están tomando más del tiempo que ellos estaban esperando para derrocar al gobierno ucraniano y pues parece ser que se está replicando, quizás es muy pronto para decirlo, pero es el Vietnam de Estados Unidos o el Afganistán de Estados Unidos. Yo diría que es el Vietnam de Rusia, ¿no? Toda una vida Rusia se la pasó criticando a Estados Unidos por sus invasiones y parece que está replicando lo mismo. Ojo, esto no quiere decir que se va a tomar los cientos crímenes de guerra a Estados Unidos, pero parece que se está replicando, ¿no? Una historia de lucha de Rusia. Sí. Nada más para recordar que ya hubo un Afganistán de Rusia, ¿no? Que tuvieron que salirse también de ahí, de los soviéticos. Jenny. Bueno, pues en conclusión creo que hay que estar muy pendientes, como decías tú, de lo que vaya a suceder ahorita en estos próximos días. Igual lo que más me preocuparía sería una escalada de las acciones que emprenda Rusia en bombardeos y demás. Creo, y no quiero minimizar los ataques que ha habido, pero que hasta el momento también sí ha sido moderado a pesar de que sé que ha habido bastantes bajas. Sin embargo, la capacidad de armamento y de nivel nuclear y demás que tiene es bastante grande para lo que podría ser, ¿no? Que esperemos que no suceda. Pero creo que más que nada es un... Yo estoy aquí. La Rusia y la antigua Unión Soviética no han muerto. Existe el poderío. Posicionarse, demostrarse, como decíamos, como una potencia importante, una potencia fuerte. Y qué diría, también haría un llamado para las personas que nos ven. Es importante que se involucren, que se investiguen, que pregunten, que se interesen por todo este tipo de temas y sientan una empatía por lo que está sucediendo con el pueblo ucraniano. Pero que no se olviden que también suceden muchas cosas aquí a nivel interno y que a veces como que lo dejan un poco de lado porque es un poco tendencioso ahorita en el momento, ¿no? Perfecto. Y cerro contigo, Miguel. Conclusiones, por favor. Bueno, rápidamente quisiera recordar a la audiencia igual que en una guerra no hay un ganador ni un perdedor. El único perdedor es el pueblo. O sea, la gente, los civiles son los que son finalmente más afectados por los caprichos de una persona o por la agresión de un gobierno. Los gobiernos no son los pueblos. Quisiera cerrar con esto, ser muy enfático en esto porque igual en las redes sociales hay una serie de supuestos y críticas dirigidas a todo el pueblo ruso, cosa que me parece aberrante porque las personas rusas son muy diferentes del gobierno ruso. Muy bien. Pues vamos a seguir muy pendientes con este tema. Evidentemente, a ver qué pasa este fin de semana. Tenemos ya comprometido el próximo domingo para hacer una mesa sobre el 8M, pero recuperaremos seguramente el tema de Ucrania más adelante. Muchas gracias a las cuatro de los cuatro por haber estado conmigo esta noche. Te recordamos que a pesar de que ya entramos a semáforo verde en el país, seguimos en pandemia, así que síguete cuidando, ya sabes, vacunándote cuando puedas con el refuerzo, manteniendo la zona de estancia, usando cubrebocas y demás. Nos vemos el próximo domingo y mañana yo te espero en hora 21. Gracias Miguel, gracias Jenny, gracias Sofía y gracias Emilio. Cuídense mucho. Nos vemos por acá el próximo domingo en Sin Filtro. ¡Gracias!